qué transa gente bienvenidos a otro vídeo más de jonka de starry ahora si tenemos el stream en inglés obviamente lo vamos a ver con subtítulos de la 1.1 los códigos ya se los puse en la pestaña comunidad pueden copiar los de ahí para que reclamen sus jades vamos a tratar el vídeo lo más corto posible viendo directamente lo que trae esta versión lo que nos importa los eventos las habilidades de los personajes recompensas y pues lo que salga ok así que vamos a ver quién será ese búho está curado no es un personaje de casualidad ok y vamos a ver un pequeño trailer hey silver wolf creo que está muy bajito gente déjame subirle no está mal el diseño sé bien el diseño del personaje ok estamos viendo esto gente porque creo que va a haber una pequeña historia una pequeña misión ajá ahí está hook hubo un robo diserta ok no ok Eh, está Yukon, eh Bailu Galactic Raming La verdad es que, a ver, Silverwolf se ve muy bien Pero yo creo que no voy a tirar en estos banners, eh Yo creo que voy a guardar Se llama Buoberto, eh, el anfitrión ¡Ja, ja! ¡Qué buen nombre! Ok, Cuántico Nihilidad Ok, aquí están las habilidades Ya saben que los personajes de Nihilidad lo que hacen es que debufan Ok, hay personajes también que bufan a tus aliados Y hay personajes que debufan a los enemigos O sea, dice que puede colocar una debilidad que corresponda a tus personajes Ya saben que los enemigos tienen una debilidad arriba Y si corresponden, si son débiles al tipo de personaje que tú traes Pues les haces más daño, rompes más rápido su postura Y lo que hace Silverwolf es que si tú no tienes ninguno Puede colocarles una debilidad Que sirva a los personajes que tú tienes Para tumbarles la postura más rápido Nada mal, eh Ok, reduce ataque, defensa y velocidad A ver la ulti Está buena la animación, eh Reduce la defensa del enemigo E inflige daño Está buena, gente Ya me está convenciendo Loco, me está convenciendo, eh O sea, esta está buena, eh Y ahora vamos a ver a Lushan Ok, es imaginario Abundancia Lo cual significa que es Healer Ya sabíamos también eso Ok, cura un aliado, la habilidad básica Normal ¡Órale! Cura sin gastar puntos, eh De la habilidad básica También puede eliminar un estado negativo de un aliado Y se al usar la habilidad básica Y la definitiva Le quita buffos a los enemigos E inflige daño O sea, aparte de curar limpia, eh Aparte de curar, está limpiando tanto efectos negativos que te puedan Como efectos positivos que tengan los enemigos Órale Cada que Lushan tira habilidades definitivas Va sumando stacks Y cuando llega cierta cantidad de stacks Ya que usó las ultis Genera una zona Que recupera vida a todos tus personajes Cada vez que atacan al enemigo, eh Y si los ataques contra enemigos Pueden recuperar vida a los aliados Después de que desbloqueas un rastro por ahí ¿Saben a quién me recuerda? No sé si ustedes han visto League of Legends O han jugado este LOL Se parece mucho a un personaje que se llama Ari Ok, a una zorrita que tiene varias colas Se parece mucho, eh Mucho imaginaria de armonía Ok, obviamente los conos de luz Ese es el de Silver Wolf Y tenemos el cono de Lushan también Yukon va a ser gratis Pero hasta la 1.2, eh Hasta la 1.2 en los banners Viene primero Silver Wolf Y luego Lushan Pero Yukon hasta la 1.2, eh Ok ¿Y para qué la anuncian? O sea, ¿por qué la anuncian ahorita? Si esta es la 1.1 y no viene aquí Seguramente cuando va a llegar a la 1.2 Van a hacer un stream Porque mejor no la anuncias hasta la 1.2 Ok, el primer evento, gente Vamos a buscar unos grafitis Ok Vamos a buscar unos grafitis en la estación espacial Me imagino que son esos grafitis de Silver Wolf Esos monitas que se ven ahí Me imagino que esos van a ser los grafitis Y obviamente vamos a poder desbloquear también ese cono de cuatro estrellas Ok Y otro de los eventos es este En el cual vamos a tener que ayudar a Pela A buscar unos objetos que se robaron Chéquense, chéquense esta resina Este objeto es muy importante De hecho yo voy a subir un video Hablando de este objeto Está muy chingón Es una mecánica que debería estar en Genshin Impact Esta resina Tercer evento, gente No podía faltar Un evento de combate Ok Este es un evento de combate Como en Genshin Que siempre sacan eventos de combate Y nomás cambian unas cuantas cosas Es lo mismo Pero bueno Hades son Hades, ¿no? En Genshin Protos son protos Pues aquí son Hades Gente También van a traer aquí Lo que es la vieja confiable En el Genshin Impact Que le digo yo Que es cuando ya en cada final de versión Cuando ya no tienes nada que ponerte en el Genshin Te ponen estos como eventitos Que te dan El doble de El doble de recompensa En las líneas ley El doble de libros En los dominios Bueno, esto es lo mismo Los Kalis te van a dar El doble Ok El doble de Pues de recompensa Ok Hay un cuarto evento Hay un cuarto evento En el que Un NPC Nos va a pedir por ahí objetos Ok Wayne Shilling Se llama la niña Nos va a pedir Que recolectemos ciertos materiales Para usarlos en su investigación Ahí nos dice Y bueno Ganar recompensas Hades Ya saben Nos van a dar también Tres misiones De acompañantes Ok Ahí salen cuatro personajes Pero aquí nos está diciendo Que son tres nuevas misiones De acompañantes Y ahí está el login Lo sabíamos Ahí está el login Ya lo habíamos visto Ok gente Se acabó Entonces Son cinco eventos Son cinco eventos Tenemos el login Tenemos Obviamente Los dos banners Que ya mencionábamos Con sus dos armas Y nada más La verdad es que Pues No es tanto Tanto Y recuerden que Yukol No viene en esta versión Viene hasta la 1.2 Pero pues Agradecidos Agradecidos Con ese login De 10 saltos La verdad es que Me convenció Me convenció A mi Silverwolf Me convenció Empecé diciendo No creo que tire por estos dos Pero una vez que vi Lo que hace Silverwolf Me está tentando Me está tentando Ya veremos qué pasa Cuando lleguen los banners Cuando nos vemos en el siguiente video Chaures 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 Gracias.